Si observamos el gráfico del IBEX desde principios de mayo, podemos ver cómo el precio se ha colocado infinidad de veces por encima de la resistencia de los 9410, que es el hueco bajista de la sesión del 6 de mayo. Es decir, este hueco diario semanal se ha rellenado en muchas ocasiones, pero a día de hoy sigue vigente por cuanto no se ha cerrado por encima en ningún momento desde entonces, y mucho menos en velas semanales, de ahí lo interesante de la sesión de este viernes, ya que si cerráramos por encima, aunque solo fuera por un punto, el hueco bajista quedaría anulado, lo que en teoría debería interpretarse como una señal de fortaleza. Y por lo demás, lo que tenemos es un impecable canal nazista desde los mínimos de agosto, con soporte de lapsos aproximadamente a 9100, la base, y resistencia a 9600.